en el episodio anterior estamos en gran pulse matando biches como siempre estamos haciendo las misiones de sid las piedras y llevamos ya 60% hechas o algo así y resulta que el falsi titan titan que es el gigante que se anda por ahí se le vea a lo lejos resulta que es un comedichos y entonces se come a los débiles y como que crea nuevos nuevos bichos y tal lo que sea y entonces te propone a ver si eres tú fuerte y te pone a participar en el gran torneo de las artes marciales como en dragon ball así y entonces ahí como como voces hay misiones de estas de las piedras y entonces vas avanzando puedes elegir por qué camino ir y tal entonces al final de todos hay un hay un bicharraco y llegué al final de al final de todo de una de las ramas del torneo pero me mataron y no sé si no sé intentarlo o sea lo veo un poco difícil igual me tengo que retirarme pero me di cuenta que durante el camino ese que iba haciendo me daban muchos brazaletes de la bruja o no sé qué que es para que te sube la defensa mágica entonces igual lo que tengo que hacer es colocarme esos brazaletes e intentar de nuevo luchar contra ese enemigo que es donde lo dejaron porque hace unos ataques de magia muy bestia si te mata en un suspiro o sea son estos wich los brazaletes se sube 15% nivel máximos 11 y sube hasta 25 en un 1% por nivel vale vamos allá deseadme suerte es de nivel b este este enemigo no el falsísimo el que va a sacar ahora que no es nivel a que no se lo puede hacer daños físicos pero hay es que esta estrategia igual que no me entereza mucho igual me tendría que poner el healer no es que tendría que haber puesto otra cosa lo de attacker no tomando pues llama bata aquí y yo mi esto que tengo que estar curándome todo el tiempo yo creo no necesito yo defender igual debe ir a empezar con esto a venir la que brinca o sea que le puede ser con un 0,5 por ciento probabilidad le puedes hacer subir el nivel del break pero es muy difícil no por eso es interesante pero muy poca probabilidad de hacerle el break aunque si le hiciera el break no podría cargar más fácilmente pero cambiamos a funk por hope quedamos con jammer en hanser en hanser venga vamos con esto o sea la batalla bueno vamos a intentar con el barrio en el moho hostia es imposible esta tenía todo de energía no hemos hecho el a1 b1 vamos a hacer otras vamos a volver para atrás vamos a hacer otro si hemos hecho la 35 pero esta no la he hecho el valle del sol bueno eso se hace magia pero como tengo mucha defensa mágica espero que lo que no es cuando no se vea anda que no no se vea no se vea no se vea que la agafa un slow no se vea no se vea no se vea Wow. Bueno, vamos a hacer el triple backplast ahora. Yo creo que con Fang se hubiera acabado antes. Madre mía, qué canchino. No puedo más, me rindo. O sea, me los iba a cargar, pero me parece a mí que... Me parece a mí que esto es un desastre. Y mejor llevar a... Mejor llevar a esta. Vamos a ver. Bueno, por si acaso voy a poner un... Un double healer, venga. A ver si vamos más rápido con Fang, porque esto... Es un poco de desastre. Mejor que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Mucho mejor con Fщzfk ahí, con las hostias que pega... ¡No, si con Hope ahí venga, a base de máscara! ¡Hay que pegar con esta! ¡Suscríbete! ¡Me quita! ¡Muy bien! ¡Un fog! ¡Uno menos! ¡Venga! ¡Más rápido con fan! ¡Pero me han dado cero! ¡En un minuto me los tenía que cargar! ¡Muy bien! ¡T2! ¡Vale! ¡Ochu! ¡Un ochu! ¡Venga! ¡Sí! ¡Yo ya me he cargado un ochu! ¡Ay! ¡El ochu! ¡Y los gochus! ¡Los kochus! ¡Tia! ¡Vamos a ver el toquillo por la tabla! ¡Vamos a ver el kochus! ¡Yo creo que voy a ir a por el kochus porque el... ¡Los kochus esos! ¡Puede plantar más kochus! ¡No se si que! ¡Ah bueno! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Solz! ¡Qué es Solz! ¡Ni que es eso! ¡Vamos a ver el kochus! ¡Venga venga! ¡Ahora que no le gustan los elementos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ane Maki! ¡Ahora va a plantar kochus! ¡No! ¡A ver si me lo cargo mientras! ¡Vamos a plantar kochus! ¡Vamos a plantar! me ha pasado la oportunidad del break pero a ver si me lo cargo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno... A ver si me dan alguna estrella... Tres estrellas... Bueno... Yo como... Nada... Una pluma de chocó... Ah... Bueno... Un anillo de tierra... Hostia, me han dado un trofeo... Cesar Chalice... El cáliz de Cesar... ¿Qué es eso? Hacía tiempo que no había un trofeo... A ver... En toda esta partida de Final Fantasy... Este es el segundo trofeo... Porque hay los otros trofeos que ya los tenía de cuando jugué... En el 2010... Completed all mid-level 6 stone missions... Anda... Ese ya lo ha hecho... D3... A ver... Eh... Va a poder... Giro... işte... Qué recommending? Sí... Ya ha dicho nada... No hay nada... Bien... I, no hay nada... Porque digo por ejemplo... fíjole... Casi... ... ... Que desigrees... aquí el manchiquín manchiquín estar y el vacubea muere vacubea giro mucha gente aquí a ver voy a ir primero por el pequeño porque se puede convertir en un goblin en un chif, en todo lo que se va a hacer un goblin para el goblin que se caiga más allá ehh, me escucho algo de un chif ahora me curo otra vez, a ver y ese el pesado se sabe en atacar a vanil entonces vamos a ver despeld, despeld a ver si les les quito los atributos positivos así adios magia se levanta despeld, venga vamos a ver esto es malo Vamos a ver Ay, pensaba que estaba muerto ya 5 estrellas, bueno Bien, ¿no? Este no se ha activado, ¿cuál es la que se ha activado? De color púrpura, no sé, qué mala pinta esta Ah, nivel A Ver, ver, derecho Por probar que no quede, pero voy a morir Magia, portátil, magia Másica, físico Bueno El anterior con el que he empezado era de nivel B Y mamá trae y se ha de nivel A Supongo que es la misma animación No habla, pero cuando habla parece Carmen de Mariana Atención, emoción, intriga, dolor de la riga Ah, que son unos pingüinos de estos, madre mía Pero son los que ya conozco o qué Ah, a ver, derecho Sí, ya los conozco, ¿no? Lo que pasa es que invocan Invocan a gente chunga Esto es lo que va a pasar Que me van a invocar a un Y me debo venir Chocan, ya está, ya está chocando ¿A quién invocas? No invoques a un tío chungo, tío Aquí, aquí ha invocado Madre mía Ya me la he liado Hostia, un tombero Vamos a ver si me caro Oh, en el pingüino La pingüina mía Másica, ya está, ya está No invito alex No invito a la pingüina Que me va a pasar No invito a la pingüina Un botón No invito a la pingüina No invito a la pingüina Obviamente Por que me va a pasar No invito a la pingüina Tiene la pingüina Y yo Atención podría invocar al meter al gk con teco pero yo creo que no hace falta adiós y muy novenos ver y no sé si se afecta alguna a mí le va a caer bueno me quita cada vez que me va a caer el hocho me quita algo de la nariz me lo voy a cargar antes de hacer el break es que el bomber y este hostia me ha hecho un curso ahí se ha curado no bueno voy a llamar al gesto de conceptos es un poco se llama en 100 manos el catón que ir el cató que el catón que iros el catón que iría a la llamar y el 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 Es mala pata que se haya curado el tomberi, porque estaba a punto de morir. Hubiera ido un poco más rápido, pero bueno. Estoy con esto. Gaia... Nivel 2. Hay varios niveles. 109.000. No sé si habrá muerto, porque tiene mucha energía. Quanta energía tiene el pesado este. 700.000. Espero que no se vuelva a curar. No se ha faltado. Bien. 5 estrellas. Guay. Me daban 16 minutos. Me echaron 5. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues era de nivel A. Y la... La que he empezado de nivel B no puedo. Yumentaisu. Un dado de 10 caras. Vale. He subido de nivel. rinne o koeta shenshi rinne que es la mete que mete con tesis como se ve no sé decir el rinne es lo de la reencarnación no mete mete en tesis mete en psicosis hostia que me dice qué pasa lo he conseguido qué pasó ahora tan así hay un nuevo reto que hay más enemigos que derrotar 68 por ciento puedo hacer más lo que sé que ahora tengo que repetir emisiones no hay esas chungas no porque es el nivel bueno tomber y a nivel a la buena si es el tomber y que conozco no pasa nada no está 18 no puedo pasar del 8 o tengo que también hostia hay dos tomberis, no hay tres tomberis no hay tres tomberis hay dos, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Dónde hay más! ¡Oh! 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 Tenta mil a cada uno, más o menos. No... Pero cómo se... cómo se curen. ¡Madre mía! Demasiado Tomberry para el cuerpo. ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Hola! ¡Gracias por seguir! Estos chicos son malos. Sí, dime sobre eso. Estos Tomberries... No puedo... ¿Tienes algún consejo? Voy a... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer un ataque. ¡Oh Dios mío! Es imposible. La... Puñalada trapera. ¡Ay por favor! ¡Ay que me matan! ¡Ah! Más pudo a entonces... ¡No! Estas ha matado debandón. Me matan dentro. ¡No! ¡No me matan! i was kind of close the first time um make sure you have one with sentiel uh sentiel is the defender i suppose i'm weak to earth but what do i do how do i do earth uh oh can i use the preemptive strike is that gonna work a sneak smoke oh i can use quake okay oh preemptive strike it worked cool thank you um quake come on come on great someone hecaton um but maybe i can i can kill one without heca hecaton okay maybe i summon hecaton now um hecaton kane come on one i kill one thank you where the star goes carefully with a normal heart why i just thought uh what is that final gestalt this is not doing nothing let's see but at least i killed one yeah they are not in stagger anymore but i killed one anyway but well 95 000 the problem is that they regenerate they regenerate they do some weird business where they they regenerate for next time i hope there's not next time i hope i can kill them now sometimes you get lucky sometimes you don't oh no they kill me i'm a stack i don't want to go back i don't have a save point i'm gonna try again maybe i'm lucky in this time uh sneak smoke perhaps before i do the quake i i do some this i get haste and now i do the quake and now i should be able to do both the hecaton kane help kill one and this Kill the other one I think I killed I killed one Did I kill a second one? Yeah, I think I killed a second one This is the... They can go! This is it I have to go This is not... This guy is not the Stagger Oh my god Bastard Yes, this is the... Oh no, there's another one Is there another one? No! Oh yeah, there's another one Quick kill... Kill the Bastard Okay, I killed No! Yeah, no! You die! Die Bastard Yeah! Mama is She can win it Ah! Sakura! No! He healed himself He healed himself, Bastard It's just one I can kill one, Tomberry no necesito el Stagger, creo que no necesito el Stagger, no necesito el Staggering, creo que es muy difícil, el Staggering es muy difícil, porque es 666%, es muy difícil, pero yo usually kill Tomberi sin Staggering, solo necesito el Staggering, solo necesito el Staggering, no necesito el Staggering, pero esto es posible con solo 1 Tomberi, no con solo 4, 3, sayonara Tomberi, now you die, I killed him before the staggering, because the staggering is just crazy, 666, unless you do the preemptive strike. Adiós, sayonara, bye bye, five stars, yeah, thank you, thank you Kerat for your help. Oh my god, I can't sleep now, Chocobo feathers, well done, did you know Kokoro, the heart of a medicine. Oh, the other stone is not activated, okay, so this is a new stone, how hard can it be, oh dear, Neo-Chu, oh dear, it's an, I think this is an evolution of Ochu, it must be Neo-Chu, must be like a super, super Chu, but at least there's a safe point, where I guard that, right, I think I'm gonna save and see the monster, but probably I'm gonna die, so anyway, I'm just curious about this Neo-Chu, oh my god, Neo-Chu, oh dear, what is this? Oh dear, 2 million points, well, good work, it seems. Kill, 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 kill. Uff, el punto de vista es de 188. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Buenas noches. Eso es todo por hoy. Y hasta aquí podemos llegar. Bendito seais en el nombre de falsillos. Chau. Bye. Sayonara.